La Secretaría de Salud del Estado dio a conocer el indicador estatal COVID, que entrará en vigor este próximo miércoles 7 de abril. Con relación al propio reporte que está en vigencia, hay cambios importantes en cuanto a los grados de contagio. La semana pasada le informábamos que únicamente Cocio y Asiento se ubicaba en el nivel leve de contagio. Para el informe más reciente, se suman los municipios de El Llano, Rincón de Romos, San Francisco de los Romos y Tepésala, para sumar un total de 6 en grado 1 de contagio. Sin embargo, este descenso no es motivo para relajar las medidas sanitarias que han reiterado las autoridades estatales. Por otro lado, los municipios de Calvillo, Jesús María, Pabellón de Arteaga y San José de Gracia se encuentran en color amarillo o riesgo moderado de contagio. Finalmente, el municipio de Aguascalientes se ubica en nivel de contagio 3, es decir, el de mayor contagio. De ahí que las autoridades han señalado la preocupación por detener el turismo intermunicipal, es decir, evitar que personas de un municipio vayan a otro de menor grado de contagio y con menos restricciones a divertirse debido a que los restaurantes, antros o bares cierran más tarde, según lo indican las restricciones de movilidad. Con imágenes y edición de Óscar Luévano para Informativo, Luis Antonio Salazar.